La calle del Buen Trato Durante siete días se realizarán foros, jornadas deportivas, seminarios, presentaciones artísticas y culturales para promover campañas de sensibilización y prevenir todas las formas de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Este bus recorrerá 14 puntos de Bogotá y en cada uno se trabajará en valores como perdón, la compañía, el afecto, la convivencia y el respeto. Vamos a estar en 14 estaciones, tenemos un bus, el bus de la ruta del Buen Trato, esa ruta va a recorrer la ciudad y en esas 14 estaciones nos vamos a encontrar con artistas, con conferencistas, con gente hablando del Buen Trato. Esta es la tercera vez que en Bogotá se abre espacio para el Buen Trato. En las comisarías de familias de la capital se han recibido 136.565 demandas por violencia intrafamiliar y 1.513 denuncias por delitos sexuales. Que se denuncie cualquier tipo de violencia al interior de la familia y segundo, cero tolerancia contra cualquier abuso, violencia o irrespeto a nuestros niños y niñas no solamente en Bogotá sino en Colombia. La semana del Buen Trato se desarrollará hasta el próximo jueves 25 de noviembre.